Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a la manzana mordida. Hoy vamos a hablar de algo que muchos de vosotros me habéis estado pidiendo y es cómo eliminar vuestra cuenta de Facebook de forma rápida y sencilla. Este vídeo es una actualización de uno que ya hicimos hace tres años y que tiene más de dos millones de visualizaciones y como las cosas han cambiado un poco desde entonces pues creíamos que era un buen momento para actualizarlo. Y es que vamos a ser honestos. ¿Cuántos de vosotros estáis hartos de Facebook y sus constantes cambios en las políticas de privacidad? Claro, desde el vídeo que subí hace mes, mes y medio, no sois pocos los que me habéis estado preguntando, oye, ¿y cómo me borro de Facebook directamente? Sobre todo después de esa intentona de meta de querer usar nuestros datos para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. La verdad que tienen bastante morro. El problema es que Facebook no lo pone nada fácil para borrar nuestra cuenta. Parece que la opción está escondida en el rincón más oscuro de la configuración, pero no os preocupéis porque para eso estamos aquí. Os voy a enseñar cómo hacerlo tanto desde el móvil como desde el ordenador y os prometo que en menos de un par de minutos tendréis vuestra cuenta eliminada si así lo deseáis. Venga, empecemos con el método para móviles, que seguramente es el que más usaréis. Primero, aseguraos de tener la aplicación de Facebook instalada y haber iniciado sesión. Segundo, en el menú inferior, id al que está al final del todo, a la derecha, y buscad la opción que dice configuración y privacidad. Tercero, entre todas las opciones que aparecerán tenéis que buscar la que dice accesos directos de privacidad. Cuarto, en esta nueva pantalla buscad y elegid la opción de eliminar tu cuenta e información. Quinto, en esta nueva pantalla tendréis dos opciones, desactivar cuenta y eliminar cuenta. Y ahora vamos con el sexto y último paso, que ojo es muy importante, y es que sepáis diferenciar bien lo que significa desactivar cuenta y eliminar cuenta. Si desactiváis, lo que haréis será dejar vuestra cuenta en stand-by, como dormida. Va a desaparecer de las búsquedas y se eliminará parcialmente toda vuestra información. Eso sí, debéis saber que cuando volváis a iniciar sesión con vuestro usuario, ésta se reactivará automáticamente. Pero si la elimináis, se borra todo. Fotos, mensajes, publicaciones, todo. Así que, por supuesto, pensadlo bien antes de darle al botón. Ahora vamos con el método para ordenador, que está un poquito más escondido. Primero, iniciad sesión y pulsad en vuestro perfil arriba a la derecha. Segundo, id a configuración y privacidad y luego a configuración. Tercero, haced clic en el centro de cuentas que está arriba a la izquierda. Cuarto, en esta nueva pantalla elegid configuración de la cuenta y después datos personales. Quinto, aquí buscad propiedad y control de la cuenta y después desactivación o eliminación. Y sexto, ya sólo nos quedaría seleccionar la cuenta que queráis eliminar o desactivar y seguid los pasos que os indicarán en la pantalla hasta llegar al final del proceso. Y listo, ya estaría. Siguiendo estos pasos, podréis decirle adiós a Facebook si así lo deseáis. Pero esperad un momento. Antes de que corráis a eliminar vuestra cuenta, tengo un consejo importante que daros. Sé que estáis seguramente muchos ansiosos por deshaceros de Facebook, pero hay que ser inteligentes con esto. Primero, haced una copia de seguridad de vuestros datos. Sí, ya sé que suena de rollo, pero lo agradecerás en el futuro. Facebook tiene una opción para descargar toda vuestra información. Fotos, vídeos, mensajes, incluso esos post vergonzosos de hace años que seguramente preferirías olvidar. Todo. Para hacerlo es muy sencillo. Primero, id a vuestro perfil arriba a la derecha. Luego, id a configuración y privacidad y después a configuración. Tras esto, tendréis que hacer clic en centro de cuentas, arriba a la izquierda. Y en la barra lateral izquierda, haced clic donde dice tu información y tus permisos. ¿Vale? Y a la derecha, en la pantalla que aparecerá, dais donde pone descargar tu información. En esta nueva pantalla, le dais al botón que dice descargar o transferir información y elegís si queréis salvaguardar toda vuestra información o un tipo de información específica. Por ejemplo, solo las fotos, mensajes o cosas así, como digo, de específicas. Una vez hayáis elegido la opción que más os interese, os preguntará si descargáis la información en vuestro ordenador o si preferís transferirla a servicios de la nube como Google Drive o Dropbox. Ya el último paso sería definir las opciones de la copia. Podéis elegir el intervalo de fechas que se respaldará, el correo al que os avisarán cuando la copia esté lista para descargarse, el formato de la misma y la calidad del contenido multimedia. Este proceso puede tardar unas horas, así que tened paciencia. Y luego ya, pues una vez tengáis el archivo, lo guardáis en un lugar seguro y listo. Nunca se sabe cuando podríais necesitar esa foto de la graduación o ese mensaje importante. Y recordad, la decisión de eliminar vuestra cuenta es vuestra, pero siempre es mejor hacerlo de forma inteligente y organizada. Así que tomaos vuestro tiempo, haced esa copia de seguridad y luego sí, dad el paso si es lo que realmente queréis. En fin, amigos, si este vídeo os ha sido útil, ya sabéis, podéis darle un gran like, suscribiros al canal para más tutoriales como este y si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios. Por mi parte, nada, aconsejaros ver estos dos vídeos muy útiles también, uno con errores comunes que cometen usuarios de iPhone y cómo evitarlos, y otro con un método infalible para sacarle el 100% a la app de calendario de vuestro iPhone. En fin, nos vemos en otro vídeo muy pronto porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.